qué pasa guerreros estamos aquí en la cocina hoy es domingo son las 10 de la noche y la verdad que como todos los domingos nos apetece comer siempre el chisme no o mierda comida rápida hamburguesas pizzas eso nos pasa a todos incluso a mí entonces hoy voy a preparar una pizza una pizza fit vale que vais a ver qué ingredientes lleva vais a ver que me voy a poder comer esta pizza sin saltarme la dieta la voy a hacer ajustada a mis macros a mis necesidades y a mi dieta actual y le voy a añadir una pequeña cantidad porque va a comer patrick conmigo entonces entonces voy a hacerla para los dos vais a ver los ingredientes cómo cambia de hacerla uno mismo la pizza a comprarla ya hecha que no sabes ni qué queso lleva no sabes cuánta masa lleva no sabes qué cantidad de proteína tiene ni qué grasas lleva sea total un montón de calorías que no te aportan nada bueno si te aportan porque algo llevará que sea en plan proteína o el queso aunque tenga un montón de calorías pero no tiene nada que ver con la que vamos a hacer hoy que vais a flipar buena proteína poquito hidrato poca grasa y un sabor de lujo así que vamos con los ingredientes lo primero estoy un poquito malo la verdad no sé cómo se oirá ni si pareceré espinete pero vamos que esté un poquito constipado entonces harina ya sabéis especial de pizza la que he utilizado en otras recetas la venden en todos los supermercados porque está porque lleva levadura y vienen las instrucciones ya directamente para hacer la masa que vais a ver que es súper sencillo le vamos a meter un poco de pimiento vamos a meter un pelín de tomate frito porque no tengo otro entonces bueno va a ser muy poco para la base le vamos a meter pavo hecho carne picada le vamos a meter queso rallado de idlin proteico y le vamos a meter salsa barbacoa vale vamos a hacer una especie de pizza barbacoa que vais a ver que está de lujo entonces obviamente esto requiere no ser humanita sino un poquito de tiempo y un poquito de ganas porque lo más fácil es abrir la nevera coger la típica pizza esa que compras congelada la haces y te la comes pero lo que te digo si quieres comer una pizza no te quieres saltar la dieta quieres comer todas tus proteínas si quieres elegir la cantidad de hidrato que le metes la cantidad de proteína que comes tal 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 esta es la única forma así que realmente a mí no me cuesta trabajo hacerla si no me gusta vais a ver que hoy voy a tardar un poquito más entre que la voy grabando y no sé qué pero realmente no se tarda nada podríamos tenerla hecha en media hora a lo mejor y bueno es algo que merece la pena ya sabéis que todo lo que sea hacer dieta y comer cosas buenas pues requiere algo de tiempo algo de imaginación y ya está esto es lo que hay vale así os doy las opciones para que podáis comer de todo y no saltaron la dieta ahora hay que dedicarle un poquito de tiempo todo no puede ser vale así que vamos con la receta como ya sabéis los ingredientes que yo voy a utilizar son los que os he enseñado en otros vídeos anteriores que si no los habéis visto te aconsejo o te recomiendo que vayas a mi canal y los veas en los de compras los productos que te recomiendo hacer tu compra porque te lo digo pues porque vamos a añadirle una salsa barbacoa que no tiene apenas calorías vamos a meterle un queso proteico que no tiene ni grasa ni hidratos vamos a meter una harina especial para pizzas y vamos a meter carne picada de pavo algo de verduras entonces son productos ya veis naturales 100% que nos van a ayudar pues eso a que esta pizza tenga las cantidades y los macros que yo necesito y ya está y comerme los mismos alimentos lo único que en otro tipo de comida cuando la primera parte vamos a poner lo primero el fuego para que eso se vaya calentando y vamos a cortar lo que más tarda los pimientos vamos a ir cortándolos y acto seguido vamos a empezar con la masa que también tiene que reposar un poquito aquí tenemos el pimiento cortadito cuanto más fino mejor para que se haga y luego pues hombre para la pizza le va a quedar un poquito mejor y vamos a echarlo ya tenemos el aceite caliente vamos a echar esto ahí vamos con la parte de la masa mientras que eso se va haciendo poquito a poco empezamos con la harina entonces te viene por aquí la preparación para la pasta no sé qué aquí las cantidades como son 250 de harina 125 de agua 54 de aceite sal y el relleno al gusto esa es la cantidad que ellos te recomiendan entonces si tú quieres meter menos harina quieres meter la mitad por ejemplo 125 pues sabes que tienes que meter la mitad de agua la mitad de aceite y un poquito menos de sal vale eso está fácil entonces yo como voy a comer unos 100 gramos y para patria le voy a hacer otros 50 pues voy a hacer más o menos la mitad de lo que pone aquí vale ya he puesto la harina unos 170 más o menos he puesto unos 87 de agua vamos con el aceite que aquí pone que son 54 gramos de aceite pues yo le voy a echar más o menos la mitad vale vamos removiendo la verdura poquito a poco no se os queme esto hay que estará todo ahí pim pam pero es lo que hay vale ahí lo lleva ya le hemos metido el aceite entonces esto se hace con la mano pero yo al principio siempre lo hago con un tenedor para que se mezcle bien y luego eso sí que sí como buen pizzero hay que mancharse las manos lo estoy grabando con una de dándole vueltas con otra por eso parezco medio lelo y no consigo hacer nada vale simplemente se hace un poquito aquí pipipi bueno voy a darle caña ya tenemos la masa hecha hemos hecho una bola se ha quedado lo hay que hacerlo con las manos vale pero ya veis como se ha quedado a ver que puedo despegarla vale ahí lo tenéis entonces eso lo dejamos ahora reposar media horita más o menos 20 minutos yo muchas veces no lo hago pero bueno es mejor vale lo dejamos reposar como para que la levadura haga efecto dar el pimiento como os he dicho tampoco hay que hacerlo del todo ya va estando así doradito tal pues lo vamos a sacar de aquí que con una mano lo mismo es complicado pero bueno lo sacamos y luego reservamos ahí como dice los cocineros lo reservamos para luego y vamos con la carne vale ya tenemos la parte de la masa hecha aquí la tenemos reposando yo me he puesto el temporizador vale bueno la verdad es que no lo he puesto así que lo voy a poner ahora le voy a poner unos 20 minutos más o menos vamos a ver pipipipi 22 minutos vale entonces tenemos eso ya tenemos por aquí el pimiento que tampoco hace falta que se haga mucho simplemente un poquito porque en el horno todo el tiempo que esté la pizza haciéndose se va a seguir cocinando así que no lo hagáis del todo porque luego se os va a quemar simplemente un poquito ya que es bueno primera parte hecha vamos con la carne yo voy a utilizar carne picada de pavo no es más que filete de pechuga de pavo hecho carne picada esto lo podéis conseguir en cualquier carnicería vais a la carnicería y le decís al carnicero que os haga en la carne picada de lo que queráis de pollo de ternera de vale en este caso es la que tengo de pavo así que vamos a ello como os he dicho yo voy a utilizar mis medidas así que necesito comer unos 180 más o menos de pavo como le voy a meter queso voy a reducir un poquito la cantidad de proteína así que voy a comer unos 150 de pavo y para patria voy a meter pues otros 80 cosas así vale así que vamos con la basculita eso no se estará viendo o si pero bueno os lo imagináis vale y pesamos desde aquí pues mirar van 120 si no lo estás viendo te lo cuento yo vale 50 50 80 y justo mira 230 hay en total que es justo lo que he dicho vale unos 150 para ella unos 80 para ella seguramente sea demasiado a lo mejor luego la pizza lo aparte y me lo como porque necesito como ya os he dicho estaba ser una receta sin saltarme mi dieta entonces voy a consumir las cantidades que necesito que no me entra o que es mucha cantidad de pavo pues lo aparte pero como suelto esto lo que hay vale así que vamos a por ello mismo proceso un pelín de aceite y vamos con el pavo que seguro que no cae a por si mira vale ponemos el pavo lo hacemos igual que antes no tiene que estar del todo hecho o más bien hacerlo justo para que luego cuando lo metamos en el horno no se queme vale así que vamos a ello echamos un poquito de sal al pavo le echamos un poquito de sal al pimiento y antes a la masa también un poquito en cada vale o sea no pasa nada y como os he dicho pues ya está hecho sin que se llegue a tostar porque en el horno va a seguir cocinándose así que volvemos a reservar ya sabéis si no lo reserváis no se puede hacer esta receta vale y lo voy a hacer con la mano pero mejor no vale lo tenemos este va a ser nuestro relleno lo que sobre como os he dicho pues lo meteré a parte y me lo comeré porque voy a comer la cantidad que necesito no me voy a saltar la dieta así que vamos a hacerlo bien bueno ya tenemos todo preparado estamos esperando nos quedan 13 minutos más o menos para el tiempo en repuesto de la masa porque esperamos porque de esta manera se supone que la masa crece un poco por la levadura y todo eso que lleva entonces la dejamos reposar en este tiempo lo suyo es que si tenéis un horno normal el mío como es eléctrico se calienta en un segundo no hace falta pero si tenéis un horno normal lo suyo que lo vayáis precalentando a 190 grados más o menos es una buena temperatura entonces nada ahora toca esperar y ya está más o menos la media hora así que vamos con la masa vamos a hacer lo que sería la pizza tenéis que usar un rodillo yo en este caso voy a usar este de hello kitty que sale especial la pizza vale os lo recomiendo es del rastro y cuesta un euro por si alguno lo quiere comprar entonces lo primero para que no se quede pegada pues como un buen pisero hay que esparcir digamos un poquito de harina por aquí vale estoy grabando con una y con la otra entonces si veis que a veces enfoco al infinito pues ya sabéis por qué es vale ponemos eso por aquí y cogemos nuestra pelotita de masa así que ahora lo mismo le echamos un pelín de harina por encima vale le damos la vuelta para que esto para que para que no se quede pegada vais a ver que se hace mucho mejor y ahora con el rodillo le vamos a ir dando caña e ir haciendo la redonda vale así que vamos a ello lo voy a hacer con la mano es un poquito complicado pues bueno le vais dando ya veis poquito a poco vais estirando la vais haciendo la forma que queráis o redonda o cuadrada o con forma de con forma de truño vale ya eso es al gusto de cada uno lo innovador que quieras ser entonces pues bueno yo la voy a intentar hacer lo más redonda y alargada posible para que me entre en el horno vale pues en ese hueco intentar hacerla de esa forma si tú la quieres hacer con forma de cola voladora pues también puedes ok la tengo estirada mirar como es es bastante grande la verdad así que le voy a meter ahora la salsa la base de tomate que en este caso va a ser este nuevo debería ser pero es que no tengo otro entonces le voy a echar poquito lo extendemos y la metemos para que se haga un poquito la masa antes de poner los ingredientes vale vamos a ello como os he dicho pues un poquito de tomate lo he cambiado a un papel de cocina porque esto lo voy a poner encima directamente del horno así que vamos a ello ahí tenemos la pizza así que lo metemos para adentro vale ya veis que justo pues mira lo he clavado macho un artista y dejamos que se haga un poquito como os he dicho para que la masa quede crujiente vamos a dejar que se cocine eso un poco ahora cuando veamos que la masa va estando hecha vamos a meter nuestros ingredientes que tenemos aquí reservados atentos a la palabra porque si no no sale bien la pizza y una vez que se todo dentro pues nada esperar un rato viendo la tele y ya está a comer pues nada estoy esperando a que la masa se termine de hacer un poquito para añadir todos los ingredientes encima y ya ese punto es en el que te tienes que ir y cada siete minutos o así ir mirándola como os he dicho yo le he metido bastante cantidad de hidrato bastante cantidad de harina para que me entendáis porque es lo que estoy consumiendo en mi dieta actualmente esta pizza la puede llegar a hacer hasta con 50 gramos de harina muy 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 extendidos y te va a salir una pizza bastante grande con muy poco hidrato entonces te he dicho que tú ajustes las cantidades a lo que necesites comer vale esto cada uno que lo haga como quiera lees lo que pone en el paquete y lo adaptas un poco si haces la mitad le recortas a la mitad todo si haces un cuarto pues un cuarto vale y siempre te va a salir así que bueno ya sabéis aquí la tenemos ya con todo el pavo y los pimientos vale mirar cómo va quedando le voy a echar la barbacoa pues con su salsita barbacoa y vamos con el queso ahí lo tenéis ya está ready así que va adentro ponemos el tiempo empezamos a contar como unos 10 minutos y le hay que ir viéndola ya sabéis cada uno ya al gusto bueno ya tenemos la pizza con todos los ingredientes en el horno ahora simplemente toca esperar cada uno que la deje el tiempo que quiera que la deje al gusto si la quieren más tostadita el queso más fundido o lo que sea ya veis que le hemos echado un montón de proteína tiene la cantidad justa de hidrato para mí tiene muy poquita grasa le hemos añadido salsa barbacoa con muy pocas calorías un poquito de tomate frito y mirar qué cenita así que nada ahora esperar 10 minutos y cada vamos a dejar que pasen 10 minutos y luego cada minutito cada dos minutos voy a ir viéndola poquito a poco hasta que esté en el punto que yo quiero así que ahora toca esperar mirar qué pintita va teniendo y la voy a dejar hasta que los bordes se queden tostaditos totalmente pero mirar ahí va y mirar aquí tenemos la pizza en el platito para cortarla vale mirar qué pintita tiene la verdad se ha hecho todo la barbacoa el queso está muy crujiente lo que pasa es que quema quería partirla para que lo vierais pero quema un montón y aquí está nada más a cenar así que ya está pizza hecha ahora solamente queda comérsela como veis es bastante sencillo esto es una idea simplemente con la salsa barbacoa pavo y verduras tú la puedes hacer con lo que quieras la puedes hacer con carne picada de ternera la puedes hacer con champiñones la puedes hacer con yo que sé jamón york y queso lo que te dé la gana puedes meterle incluso un quesito un poquito más fuerte tipo queso de cabra que le queda de lujo aunque ahí ya te está saliendo un poco más porque sé que eso sí que tiene más calorías y más grasas pero si pretendes hacer tu cheat meal en esta pizza es que estoy un poco malo la verdad estoy un poco jodido si pretendes hacer si pretendes hacer tu cheat meal pues sí que le puedes añadir a lo mejor ese queso de cabra le puedes meter yo que sé salchicha le puedes meter lo que te dé la gana aunque yo prefiero hacerla de esta manera y como te digo no me salto la dieta y me puedo comer una pizza que tengo un hambre de la hostia así que nada guerreros este es otro vídeo otra receta muy interesante yo creo para poder ya veis comer sin saltaros la dieta y nada más si te ha gustado el vídeo da un like si tienes algún comentario o alguna historia me lo dejas por abajo o por mi instagram que es este y nada más nos vemos en el próximo vídeo